que siempre tenemos un programa fabricado para que usted la pase de maravilla con invitados de primer nivel, el figura mundial hoy con nosotros Mané de Gomar, gracias pues arrancaste desde muy chiquito, cuéntame, eres de Cádiz hola, de todo, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes que soy unos maravillosos profesionales todos, desde el maquillista, todos sí, soy de Cádiz para que ustedes un día me vayan a ver no, pero si has venido a traernos lo mejor de ti, que es lo mejor que nos ha podido suceder tienes la suerte de haber llevado tu música y además tienes la buena suerte de conocer a nuestro gran amigo Juan Gabriel, cuéntanos de eso pues, bueno, yo, para mí es como un padre para mí y yo no quería mencionarlo por el respeto pero bueno, para, ya que lo sabéis, fue el que me animó a venir aquí a América me invitó a bailar en su show y yo les quiero, desde aquí le mando un beso muy fuerte que es un programa todos los días, no nos lo dice el programa para vos es un señor maravilloso, es un ángel y yo les quiero como un padre, para mí es una persona muy especial y háblame de esta canción nos quiero nombrar un abrazo pero claro que sí, háblame de esta canción que vas a interpretar a quién se la compone, por qué nace bueno, la canción salió por el cariño que le tengo a este gran señor a este gran señor que se llama Juan Gabriel y entonces un día me llegó un email y le hice, ese email que él me mandó, le hice una música pero la canción es al email al email, como una soltada pero qué decía ese email, tengo que saberlo el público, es porque la canción es a un perrito, ¿no? a un perrito, claro, pero la canción es simbólicamente va también, en la calle, hay mucha gente que tiene mucho arte entonces esa canción está un poco a... es un mensaje para las personas aquellas que están en la calle que quizás han dejado su sueño para que luchen por su sueño porque todos los días se nace de nuevo es una canción inspiradora entonces, es una canción para todo nuestro público y porque también soy adiestrado de perro y por eso dice venga, es bueno porque este programa siempre, siempre está junto y hay que cuidar a los animales, hay que querer a los animales claro que sí y hay que respetar a los seres humanos que es lo más importante María de Gomarra va a estar con nosotros usted va, tiene todo un espectáculo preparado desde muy temprano está aquí vistiendo las mejores galas y por supuesto con un número que usted no puede perder yo, yo le invito a que usted no se vaya se quede con nosotros porque hoy tengo en el Happy una estrella y usted, usted lo va a comprobar antes, tengo un mensaje muy importante te voy a dar un tiempo para que te prepares en lo que digo este mensaje, ¿está bien? muchas gracias síganme usted conmigo usted siga